¿Sabías que el realizar yoga facial a diario puede rejuvenecer tu piel hasta 3 años? Te habrás dado cuenta que al pasar unas cuantas horas frente al ordenador, pasar una mala noche o vivir situaciones de estrés, tienes la sensación de tener la cara tensa o entumecida. Esto se debe a que todas las tensiones se acumulan en tu rostro. El yoga facial es la solución más natural y respetuosa con la anatomía de tu cuerpo. Naturalmente, su eficacia depende de la edad y el grado de degeneración de la piel. Por lo tanto, cuanto antes empieces, antes notarás sus efectos para revertir el paso del tiempo. Si tienes paciencia y constancia, en un par de semanas serán visibles los avances. Mediante los ejercicios, el músculo trabaja de forma aislada y al ejercitarse, aumenta el riego sanguíneo, se oxigena y se nutre, ayudando así a generar más células nuevas. Así mismo, esta acción sobre la musculatura tiene un efecto drenante o antiinflamatorio en las zonas donde se acumula el líquido, fortaleciéndolo y dándole densidad al músculo para lograr una mayor luminosidad y tersura en la piel. ¿La conoces? Mi nombre es Elisa Rodríguez y esto es Inciso 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!